Ustedes lo ven acá, está Alfredo Rufino, que es asesor comercial de Esco San Juan, precisamente acá en el piso, para hablar un poco de lo que son los planes de ahorro y de capitalización. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buen día, buen día Omar, buen día para toda la audiencia. Antes que nada, antes que nada, darte las gracias, darle las gracias a todo el equipo, al canal, porque ustedes son el puente principal para que nosotros podamos llegar con nuestras promociones, con nuestras propuestas y con nuestro verdadero sistema de ahorro y capitalización a todas esas familias que quieren cumplir sus sueños. Así que antes que nada, te quería dar las gracias y le quería dar las gracias al equipo. Bueno, justamente hablábamos en el bloque anterior con el diputado Allende y hacía una mención al diputado precisamente a esto de los planes de ahorro. ¿Cómo es explicarle bien a la gente, contarle bien a la gente, porque hay que diferenciar entre una cosa y otra, entre planes de ahorro y todo lo demás? Por supuesto que sí, la verdad que estuve escuchando lo que estuvieron hablando hace ratito y esa es la conversación, la principal conversación que tenemos nosotros con todas las personas que se comunican con nosotros y quieren iniciar un plan de ahorro. Primero y principal, comentarte que nuestro sistema, nuestro sistema trabaja totalmente diferente a todos esos planes que les habrán ofrecido, a todos esos sistemas donde han tenido esa mala experiencia. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestro servicio, ofrecemos el verdadero sistema de ahorro y capitalización. Eso es muy importante, porque nuestro sistema te ofrece y les ofrece a todos los suscriptores y a todas las personas que quieran iniciar su plan de ahorro, que mediante una cuota sumamente económica puedan iniciar su ahorro, como recién se los dije, y paralelamente al ahorro participar por los sorteos mensuales para las adjudicaciones. Entonces, obviamente sabrán y toda la audiencia sabrá que ESCO se caracteriza y es muy conocida a nivel nacional por la simple palabra de adjudica y no paga más. Sí. Sí, bien. Entonces, esto es nuestro sistema, que mediante una cuota sumamente accesible, sumamente económica, puedan acceder a su plan de ahorro y participar mensualmente por los sorteos para las adjudicaciones. Yo te quiero comentar que esta conversación que yo tengo con todas las familias que visitamos, no tan solamente yo como asesor comercial matriculado, sino como con el grupo de compañeros que tengo, el grupo de compañeros de asesores comerciales, nos encontramos siempre con la misma consulta y el mismo diálogo. Nosotros hacemos muchas referencias a la plata, digamos, malgastada que hacen las personas. Hoy en día, hoy en día, la vida que llevamos nosotros nos hace gastar diariamente, diariamente en cosas quizás que nunca las vamos a tener físicamente. Entonces, nosotros nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en que las personas, mediante una cuota sumamente accesible, una cuota sumamente accesible, puedan iniciar su plan de ahorro. Cuando nosotros hablamos de cuota accesible, nos dirigimos directamente a la plata que quizás pueden estar llegando a gastar innecesariamente y transformárselas en un ahorro. Y sobre todas las cosas, a ese ahorro transformárselo en un bien físico en el momento de adjudicar. Nosotros le vamos a ofrecer planes de cero kilómetros, planes de motos, planes de dinero en efectivo. Donde acá vamos a empezar a explicar por qué nuestro sistema es totalmente diferente y trabaja totalmente diferente a cualquier otro plan que les hayan ofrecido o que hayan tenido una mala experiencia, como recién nos habían dicho. Eso quería que lo especiaras bien para que quede bien claro a la gente. Exactamente. Cuando acá, como nuestro sistema es totalmente transparente, vamos a arrancar desde el primer paso que las cuotas de nosotros son 100% fijas. Fijas. Exactamente. Yo arranco pagando mil pesos por mes, hasta la última cuota pago mil pesos por mes. Hasta donde vos quieras ahorrar, vas a pagar mil pesos por mes. Yo te podría ofrecer planes de dinero en efectivo, que en nuestro sistema se llaman valores nominales. Donde la cuota va a ser 100% fija y estamos hablando de cuotas de mil quinientos pesos, donde la familia va a poder adjudicar medio millón. Te voy a ofrecer planes de dos mil cien pesos, donde vas a adjudicar 700 mil. Tres mil pesos por un millón. Cuatro mil quinientos pesos por un millón y medio. Seis mil por dos millones. Y así sucesivamente, con los millones que uno quiera adjudicar. Después te voy a ofrecer planes de cero kilómetro. Donde vamos a tocar ahora el tema de los planes de cero kilómetro, donde hay mucha gente que ha tenido mala experiencia. Planes de ahorro. Nosotros arrancamos de una cuota de seis mil trescientos pesos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un Chevrolet Onyx. Un Chevrolet Onyx, seis mil trescientos pesos. Una cuota sumamente accesible, sumamente accesible, para que esas personas puedan iniciar su plan de ahorro. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, yo lo repito muchísimas veces a esto, porque en realidad la gente debe saber, debe saber que nosotros le vamos a ofrecer cuotas 100% fija. Y aparte de eso, hoy en día, si hablamos de una cuota de tres mil pesos, una cuota de cuatro mil pesos, hasta te podría decir, y un poco más de seis mil pesos, sigue siendo sumamente económico a comparación de cualquier otra cuota que pueden haber llegado a consultar esas familias que están interesadas. También, comentarte de que en lo personal, yo cuando hablo con las familias, no hay una familia que en su vida haya querido ahorrar. Todas, todas las familias, yo no sé si a vos te habrá pasado en algún momento que has querido ahorrar y nunca podés, nunca podés. Bueno, ahí, ahí nosotros trabajamos, ahí nosotros trabajamos, ahí nosotros nos enfocamos en que ustedes puedan ahorrar con nosotros, puedan ahorrar con nosotros y hacerles cumplir el sueño. Acá, todas estas familias que recién estaban pasando acá detrás mío, cumplieron su sueño, apostaron a nosotros, ahorraron con nosotros, ahorraron una cuota sumamente accesible. Bueno, recién había estado... Ahí lo estábamos viendo en pantalla. Mira, esa persona adjudicó su cero kilómetro con una cuota sumamente accesible. Esa persona inició su sueño con un ahorro sumamente económico. Y quizás esa persona fue a consultar por un cero kilómetro y le ofrecieron cuotas de, no sé, 12 mil pesos. Ellos con una cuota de 6 mil 500 pesos adjudicaron su cero kilómetro. Y sobre todas las cosas, no pagan más. Porque esta es la vida de Esco, que vos puedas convertir tu ahorro en un bien físico y que no pagues más. Aparte de eso, comentarle a toda la audiencia de que nosotros no le vamos a pedir ni recibo de sueldo, no le vamos a pedir garantías, ¿sí? Por esas casualidades de la vida que estén en el Verás, que estén en esos lugares, a nosotros no nos influyen en nada. Porque es su ahorro. Y ese ahorro se le va a transformar en un bien físico en el momento de adjudicar. Como yo les digo siempre, como esto es un ahorro también, mira, esa persona increíblemente, increíblemente, en la tercera cuota adjudicó 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Y qué pasó? No paga más. No paga más. Entonces, salió adjudicada, ganó 3 millones de pesos y no paga más. ¿Y qué pasó ahí internamente con nosotros? Sabemos que fuimos parte de ese sueño cumplido de esa familia. Y a todas las personas que nos están viendo ahora, ¿sí? Queremos transmitirle esto. Que esas personas, ¿sí? Van, iniciaron su plan de ahorro como todas las personas que van a iniciar. Esas personas cumplieron su sueño como todas esas personas que van a iniciar su plan de ahorro y van a cumplir su sueño. Porque para eso estamos nosotros, ¿sí? Para cumplir los sueños, ¿sí? Para cumplir los sueños de todas las familias, de todas las familias que apuestan, de todas las familias que han querido ahorrar y nunca han podido. Y mediante nuestro sistema lo van a poder hacer. Mediante una cuota sumamente económica. Y sobre todas las cosas, y con lo que yo te voy a contar, te vas a caer de espalda. Te tendrías que haber puesto una sillita con respaldo. Fíjate vos. Fíjate vos. Como esto es un ahorro, ¿sí? Ninguna empresa lo hace. Y ya vas a saber por qué. Porque a partir de la cuota número 18 en adelante, ¿sí? En el, digamos, le pongamos entre comillas, en el peor de los casos de que no salgas adjudicado todavía, vos puedas empezar a hacer tus ahorros. Hacer uso de tus ahorros. ¿Te querés ir de viaje? En vez de ir y meterte en un préstamo, ¿sí? Hacés uso de tus ahorros. ¿Te querés comprar algo? ¿Sí? Y bueno, tenés plata ahorrada con nosotros. Hacés uso de tus ahorros. Sin quedar fuera de los sorteos, sin quedar fuera de las adjudicaciones y seguir pagando tu cuota mensual. ¿Sí? Tú imagínate, si todas las empresas, a un lugar donde vos vas a pagar tu cuota mensual de algo, ¿sí? Vas a pagar tu cuota mensual y que dentro de unos meses, ¿sí? Te digan, bueno, usted puede usar su plata que estuvo pagando acá. O sea, en ningún lado existe. Solamente existe acá, en nuestra empresa. Ahora, ¿cómo hace la empresa? Por ejemplo, el caso de la señora, ¿no? Pagó en la tercera cuota, adjudicó los 3 millones. ¿Cómo lo compensa eso el resto del dinero que la empresa tiene que poner los 3 millones? ¿De dónde lo recupera? ¿Cómo lo recupera eso? No, no, no. Esto realmente, te digo, esta es una empresa inmensa, inmensa. Y no tan solamente esa persona pagó una cuota, sino que miles y miles de personas aportaron ese mes. ¿Sí? Y ese mes, imagínate, con la cantidad de aportes, ¿sí? Se le dio el premio a esa persona y se le dio el premio a todos los adjudicados, a vivir por haber que hemos tenido acá en San Juan. Y no tan solamente en San Juan, sino que lo hemos tenido en la gran Argentina. ¿Sí? Porque es cuesta en todas las provincias. ¿Bien? Entonces, ¿que lo compensa? Sí, por supuesto, lo compensa. Lo compensa porque somos miles, miles de suscriptores. Y te digo somos porque yo también soy suscriptor. ¿Sí? Obviamente, yo quiero cumplir mi sueño como lo han cumplido todos mis suscriptores. ¿Sí? Así que la gente se tiene que enfocar en esto. No pueden ahorrar en su casa, lo van a ahorrar con nosotros. Una cuota sumamente económica y van a ganar muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Bien, vos le garantizás entonces a la gente de que comienza pagando 3.000 pesos en la primera cuota y termina pagando 3.000 pesos que después en la letra chica del contrato figure que no, que era ajustable. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Una cuota de 3.000 pesos. ¿Sí? Estamos hablando de una adjudicación de un millón de pesos. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Cuota 100% fija. Bien. ¿Sí? Rapidito, te comento que también tenemos combos especiales. Combos especiales que esto se lo han volado. Una Honda CG 150 más medio millón de pesos, una cuota de 2.700 pesos. No existe en ningún lado. Solamente existe acá, acá en nuestro sistema, en la empresa. ¿Sí? Y como les dije, los planes de cero kilómetros arrancan de los 6.300 pesos, en adelante un Chevrolet Onix, por ejemplo. ¿Sí? Que aprovechen, que aprovechen que estamos acá, que aprovechen que los podemos visitar por su domicilio y que se pueden suscribir y ser una de las nuevas familias que van a cumplir su sueño. ¿Sí? Porque para eso estamos. Perfecto. Alfredo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la audiencia. Y bueno, seguimos acá trabajando. Bueno, a seguir entonces con la labor. Y está muy bueno que lo hayas aclarado para que la gente lo tenga bien claro y lo entienda bien. Así que muchas gracias. Por supuesto, por supuesto.